Hola, soy Ángel Mosquera, estoy aquí, dando la cara al país, por estos hechos responsables que he cometido, quiero pedirle perdón a mi compañero Indira Heraso, porque me equivoqué en un momento que no estaba en el cabale, que estaba en el decoramiento, quiero disculparme con mi familia, con mi hija, con mis padres, con mis compañeros de equipo, con los directivos por este error tan grande que he cometido y reconozco que necesito ayuda, de que realmente le falló a todas las personas que han creído en mí, a mi familia y quiero pedirle perdón a todos por esto que cometí, quiero que nunca más vuelva a suceder eso con ninguna persona. El Mundo.com